No más sobre la situación del Ichetayba, hay una concesión de Raúl Fuleiba en la que el gobierno metió las manos para removerlo. No, bueno, pues eso es una irresponsabilidad y me parece que, pues, demerita mucho, ¿verdad? Toda la trayectoria y la lucha que él dio por llegar ahí. Pues, ¿ustedes dieron la sesión? Yo creo que están ahí claramente las causas a quienes hay que preguntar por qué le pusieron al presidente, pues, es a los consejeros. A ver, yo no voy a entrometerme en otros órganos donde no tengo yo una dependencia directa. Yo soy respetuoso de las instituciones, pero me parece que ahí sucedieron cosas muy delicadas porque sus propios compañeros, cuatro consejeros que lo eligieron hace dos meses, por unanimidad, lo han depuesto como presidente. Pues yo creo que a quienes hay que entrevistar y preguntarles las razones y los motivos son a los consejeros. Ya las interpretaciones que él quiera hacer de eso, pues ya es responsabilidad de él. Pero por lo pronto que nosotros rechazamos categóricamente, absolutamente lo rechazamos, tener que ver con esa remoción. Yo creo que a quienes hay que buscar es a los consejeros. Ellos fueron los que hicieron eso y ayer lo vimos en esa sesión. Quiero entrar en polémica.